Y la mancha del derrame ya a mitad de mañana estaba circunscripta y la pudieron llevar hacia la punta de este sector del muelle, del lugar habitual, el famoso Puerto Piojo, donde están las lanchetas amarillas de los pescadores. Y según nos decía un testigo que vamos a escuchar, esta mancha llegó hasta la mitad de este sector, donde, insistimos, la gente tiene acceso, no exactamente en este lugar, sino un poco más hacia el lugar de prefectura, donde la gente tiene acceso, puede venir a tomar matas, hace poquito se inaugura un paseo. Bueno, no está claro qué tipo de material es, es de cargill seguro, pero no sabemos realmente qué sustancia fue la que se derramó en gran cantidad aquí, en este sector del puerto de Bahía Blanca, a la ría, al mar. Claudio Norato, pescador, él regresó justamente de su actividad en la madrugada, fue el primero que vio esta mancha y dio la alerta y también nos contaba lo que sucedió. Y hoy llegamos a pescar a las 4 de la mañana, nos pusimos a tomar unos mates y a las 7 de la mañana vimos cómo salían todos estos líquidos contaminantes a la ría. ¿De dónde sale esto, que es subterráneo o de alguna de estas transportadoras que está arriba? No, si querés vení, vení que te muestro, vení. Tratemos de no quedarnos. Salen de acá adentro, que proviene de Cargill. De acá de adentro este fluente, que proviene de Cargill. Proviene de Cargill. Ellos dicen que se olvidaron abiertos una canilla, no sé, de un vagón, y aparentemente el que sufre es el pobre pescador, la ría. No les alcanza con que está todo contaminado, siguen contaminando. Y si uno no denuncia, tapan todo, porque nadie denuncia nada, tapan todo. Claudio, esto lo vemos ahora, lo tienen acá acorralado, pero estaba más extendido la mancha. Esto estaba extendido hasta acá, hasta la mitad de Puerto Piojo. Estaba, varias lanchas las van a ver que están manchadas con esto, porque ya estaba desparramándose por todos lados. Y yo a las 7 de la mañana denuncié, llamé a todos y bueno, se pusieron medio en campaña y gracias a Dios lo están... Pero esto no es tan grave como otras clases de contaminaciones de la ría. Pero bueno, el que sufre es el pobre pescador, sigue sufriendo el pobre pescador y nadie hace nada para ayudarlo. Acá le importa a la política llenarse los bolsillos, pero bueno, algún día lo van a entender cuando le pase a sus hijos, a su familia, lo van a llegar a entender algún día. ¿Qué es esto, Claudio? ¿Qué material es? Según lo que dicen, según lo que dicen, es aceite vegetal. Aceite vegetal. No lo sabemos. Ya lo van a tapar, ya lo van a tapar. No te hagas problema como tapan todas las clases de contaminación acá, ¿viste? Porque acá es así. Pero bueno, después vienen a quererte tapar la boca con dos mangos con 50, como hicieron siempre. Pero bueno, ya veremos, ya veremos.